¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh my god! ¡Y encima cubriendo el equipo con unas máquinas! ¡Con unos cracks! ¡Cuidado! ¡Bien para abajo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí ya me casó! ¡Madre mía! ¡Cuántos nipers somos aquí! Oh my god Al final se ve calentado Que he hecho la primera partita de Warfish desde Desde, no me acuerdo, hace unos días He estado bastante ocupado Ya tú sabes lo que me seguís Oh, en toda la cabeza Oh my god Oh my god, oh my god Vuelve para adentro, vuelve para madriquera Ah, mentira, vuelve a salir ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay salseo? ¿No hay salseo? ¿Qué coño? Lo vi una décima de segundo antes y pues no Y me la comí Oh my god En serio, la SVK Nunca me lo habría dicho de ella De hecho, como tengas más conexión Ya, olvídate Entonces ya es un reto imposible ¡No! ¡Madre mía! Si hubiese bajado un milímetro Más la mira, le habría en toda la cabeza Bueno, hay quien juega con lo del Slide, yo prefiero el slide, quien juega tumbas A ver Eh, eh, eh No, no, no Cuidado, Kiko Cuidado, Kiko Cuidado, el Kiko A ver, asoma por ahí A ver, asoma por ahí Tengo ese ahí Asoma, asoma No está ahí, no está ahí Y el juego táctico Macachis Mi equipo Y se pira mi equipo, de verdad No sé si se han caído o se han pirao No, no he tenido tiempo de ponerme a leerlo Pero si se han pirao, tío En serio Para que os cuidáis, íbamos ganando No tiene sentido No Vaya Vaya ni mala la cosa Rochale a unas escopetillas en la cara Encima con la de coronas Vámonos Voy a bajarme por abajo A no ser que me cubran por aquí A la doble Oh my god Yo no en la cho No, no Detesto cuando esto se me Vibra ahí con las ganadas Pero bueno Fue que para vibrar La explosión de Un momento, un momento Asoma alguien por aquí Asoma alguien Y el tío no asoma Vamos a ir a por el de Invictus Que está por aquí No me acuerdo de su nombre Pero es más fácil memorizar Invictus Así que A ver Me voy a llamar Invictus Mierda, mierda, mierda Dam, 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 dam Vale, bien, bien, bien Sin mirar, mam, sin manos Madre mía, güey No, sin manos, no Si no, ya Eso sería Hacks Hacks Uy Te di un poco de culete No, no, no No Uy Madre mía Qué locura Qué animalada Un ambelía, ble, ble Oh my god Vámonos Que estamos Que nos subimos Uy Fiesta, fiesta Partijar Están por aquí Están por aquí Seguro No está aquí atrás La puerta Ah, no, no No Madre mía Me casó Me casó Pero cuántos Ni pera hay en el mapa Joder Somos unos cuantos Estamos de oferta A ver, a ver ¿Quién por allá? No, no Alguien por abajo Alguien por abajo Me caches Me caches Me caches No, no Uy Me robó en la baja Lo dejé tocó Y me robó en la baja Va bien Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda ¿O no? Mierda Acaba de llegar un Kiko Muy feo No, 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 no Y al lady para abajo Uy, Alvin Huye No, no, no Vale Uy No, no Oh my god Que salvajada Que salvajada Ah, a ver La punta Da igual Da igual Estoy flipando Es una salvajada Se me sube el café Se me sube el café Uy Ahí está muerto Vámonos Vámonos Hay nadie detrás también Hay nadie ahí Que está Falto amor Ah, chigüeña Y la chigüeña murió Madre mía Madre mía Con la Faram Ay, la Faram Madre mía Con la Miller La mía Al día que la Faram Se convirtió en Miller No, no Y había este otro arriba No hay cachis Qué pena Qué pena No pasa nada Vámonos Brinca, brinca No, no Cógemelo, cógemelo Cógemelo Toma Gracias por dejarme esa chapa Free para mí Oh no Oh no Únete al humo Vámonos Hay nadie por aquí No Uff Me cachis Teri primero Pero bueno Con esta caquita de daño Normal Un momento Ah, vale Por el momento veía más nible aquí No puede ser No puede ser Cógemelo Oh ¿Dónde cae Vámonos? Que no Que no Que no Dale Dale Boludo Solo sacamos un pequeño margen de 10 Ya sé que es Es aquí sábado Estamos de tranquis Pero hombre Y yo Le pongo un poco la pila Wey No Oh Y se me ha minimizado Se me ha minimizado Pero que carajo Troll Troll de Warfish De las No me lo creo Tío En serio En serio Ahora No Había más Son como conejos Venga Venga Que solo ganamos de 9 puntos De nada Eso es nada y menos Wey Alguien me cubre ahí arriba Alguien me cubre ahí arriba Alguien me cubre ahí Muere Muere No Uh Triple ¿Cómo ha muerto eso? No No ¿Y ese? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Qué carajo? Vaya Teleport del carajo Aquí abajo hay people Aquí abajo hay people Aquí abajo hay people Diga sí Diga sí Diga sí Coño Muere 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 Vale Eso no la ves Dispara así al loco Bueno Sigue a hacer gilipichis Sí Es divertido Va a que negar También es divertido Hacer gilipichis De vez en cuando Madre mía No que me slipen con ahí No Me caches Ahora está slipando Lo sé Lo sé Pero qué pasa Vamos a ver Vamos a ver Cógemelo Si lo quieres No, no, no Eso, eso Así muerto Está más guapo Toma Pósamelo No Oh tío Qué rabia Daño de caca Que tiene este rifle Me caches Si eso fuese por eso Estaría más guay Pero obviamente Es el básico Así que no van a poner Más daño Sería en plan No Sería en plan What the fuck Pero bueno Vámonos Vámonos Que estamos Solo con 4 De margen Eso es nada Y es menos No Mierda Que nos van a remontar Que nos van a remontar Que esto no es posible Wey Ay mía Estoy ahí A ratio de 1 ya No me empecé tan feliz Y tan Fastuoso No, qué haces Qué haces Qué haces No, no Qué Pa' qué carajo Apreté el 4 En vez del 3 Y le tiré La puñetera Granada de 1 Me empecé De echar comando Tío Ay Willy Carajo En fin Madre mía Cómo se me va la pinza A la ahí Con ese wey Que está haciendo Cachondito Del rico Del hermoso A ver La verdad No es un arma Que recomienda A mí personalmente No me gusta Pero bueno A veces te puedo echar Unas risas Sorprendentemente Así que chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao No me gusta No me gusta No me gusta